Desde la tarde del martes, Juan Segoviano Tobar, director de Protección Civil, le habrían solicitado su renuncia. La claudicación oficial de Segoviano Tobar se dio desde arriba, sin siquiera consultarlo a su jefe inmediato, Pedro Cortés, secretario de Seguridad. Los motivos del cese con sabor a renuncia voluntaria de Juan Segoviano se da después de que éste siempre fue polémico y controvertido por la falta de resultados. Pedro Zavala Cortés, secretario de Seguridad y jefe inmediato de Segoviano, tampoco estaba enterado del asunto y solo le avisaron del adiós al funcionario. Segoviano Tobar se ve en medio de escada a los pretéritos. Los dos principales fue el roce que tuvo con elementos de bomberos por el arbitrario despido de varios elementos. La protesta pública en dos ocasiones de un grupo de bomberos marcó su controvertida trayectoria. Lo señalaron de compras privilegiadas a algunos proveedores, amén de proteger algunos de sus elementos de PC que siguen filtrando material sensible a algunos perfiles.